Bienvenidos a que se encuentren bien, yo soy Miguel Luna y aquí tengo el Manos, el Nubia Flip 5G el celular que se dobla a la mitad más barato actualmente en México con un precio de $13,999 pesos mexicanos en este video te voy a compartir como tal mi experiencia de uso y este unboxing porque ya lo he abierto y quiero que veas como tal que viene el interior de la caja, así que nos dicho esto, ¡comencemos! Vamos a empezar a hacer este unboxing como dije en el principio del video, ya lo he abierto porque ya lo estuve utilizando y te voy a compartir como tal la experiencia de uso y este unboxing, primero que nada tenemos un embalaje muy bonito por parte de Nubia cabe mencionar bien acomodado para un equipo Flip, por supuesto también vamos a ver el dispositivo de este lado ok, aquí está con algunas características que sobresale el dispositivo, diseño completamente minimalista simple, la verdad hasta eso y es el equipo que se dobla a la mitad que yo veo con un buen precio, con buena ergonomía también y es un equipo bastante agradable con respecto a su diseño vemos que aquí nota importante es que menciona algunas de las formas de cuidar el dispositivo porque es un equipo que se dobla a la mitad, tenemos varias cajitas y aquí dentro de ellas vamos a ver que contamos con un cargador que el dispositivo tiene carga rápida incluso y es tipo C, bastante bien para las marcas como Nubia ahorita que está implementando tipo C para este 2024 porque otras marcas todavía tienen USB en los cargadores, así que por ello también contamos con el cable tipo C a tipo C y aquí más adentro vamos a notar claramente la garantía del dispositivo que es una garantía VIP en el servicio al respecto al smartphone tenemos guía rápida y la funda plástica para proteger al dispositivo vamos a empezar a hablar del apartado del diseño de este dispositivo cabe mencionar que el equipo se sienta muy bien a la palma de la mano un equipo con excelente ergonomía y con excelentes materiales de fabricación por el rango de precios de $13,999 pesos mexicanos unos $700 dólares a cambio aproximadamente bueno, primero que nada, vamos a hablar al respecto sobre la botonera física al respecto pero si el equipo estuviera cerrado lateral derecho tenemos el botón de power que también sube selector de web y tal en color rojo volumen menos y volumen más lateral izquierdo prácticamente tenemos la ranura para poder añadir la tarjeta así no se puede ampliar a través de una tarjeta micro CD en la parte superior tenemos el nombre de Nubia donde está prácticamente la bisagra y en la parte de abajo tenemos micrófonos de cancelación de ruido puerto de carga tipo C y también los altavoces en la parte trasera pues prácticamente vemos un diseño bastante bonito, agradable en este acabado negro mate, creo que también se encuentra en color morado pero en mi punto personal tiene muy buenos materiales de fabricación porque en la parte trasera es como si fue un tipo cristal pero con un acabado tipo mate como si fuera cepillado la verdad muy bonito y también el chasis completamente de aluminio es el mismo compuesto de la parte trasera se encuentra en la parte frontal y también vamos a ver por supuesto una pantalla donde también se encuentran las cámaras prácticamente tenemos una pantalla exterior de 1.43 pulgadas en resolución 466 x 466 píxeles es una pantalla OLED y sí que tome en cuenta que también implementa dos lentes aquí implementados en este formato de cámara y pantalla al tener una pantalla externa en este dispositivo ¿para qué me va a servir? primero que nada tenemos una pantalla que prácticamente me va a brindar notificaciones podemos ver las notificaciones que nos llegan podemos prácticamente también ver algunas configuraciones del dispositivo como por ejemplo activar la cámara podemos activar la música o cambiar de música aquí de adelantar o regresar podemos ver el clima, podemos ver el calendario y podemos sincronizar también nuestros eventos o lo que tengamos así como en el calendario temporizador entre otras opciones creo que por esa parte está bastante bien incluso podemos cambiar el wallpaper de la pantalla está interesante con algunas funciones bastante buenas y uno de los puntos importantes a mencionar es que al tener prácticamente en este dispositivo en su pantalla externa el modo de la cámara es que podemos abrir el dispositivo para tomarnos fotografías de esta manera se va a poder activar y ver cómo va a salir con la fotografía y así aprovechando también toda la capacidad del sensor principal para tu fotografía en selfie este tipo de función ya se ha visto anteriormente diferentes dispositivos así que tú lo puedes implementar bastante bien ahí en ese apartado así que aquí lo voy a hacer no sé si me llegas a ver así puedo tomarme yo la fotografía y desde la cámara frontal principal que prácticamente para aprovechar toda la capacidad del sensor lo puedes hacer y también tomar tu fotografía está bastante bien implementado a mi punto personal me gusta la función de la cámara que tiene aquí y por supuesto también en conjunto de la pantalla y lo que busca Nubia prácticamente es tener este tipo de smartphone plegables en forma de concha o de flip con buena resistencia ya que prácticamente va a haber pliegues prácticamente hasta más de 4 años es lo que promete en la página oficial Nubia pero en mi experiencia de decirte que el tipo que estoy utilizando si te puedo mencionar que se va a ver un poquito aquí el pliegue del dispositivo a la hora que lo estás doblando si llega a notarse no es tan oculto pero tampoco tan visible está como moderado y qué pasa con el tema de la pantalla prácticamente tenemos una pantalla interior OLED de 6.9 pulgadas en resolución Full HD Plus y tasa de resultado de 120 Hz en la experiencia al tener una pantalla OLED la pantalla es buena tiene excelente calidad buena nitidez buen contraste y colores muy semejantes a la realidad con respecto a un color muy vivo para poder apreciar el contenido multimedia plataformas de streaming como por ejemplo Netflix Video Prime o continuo grabar una HDR la pantalla se va a ver muy bien así que por esa parte la pantalla creo que es de los puntos más agradables en el dispositivo pero sí tomar en cuenta que en la experiencia sí puede que notes un poquito el pliegue no tanto si eres muy diseñoso de estarle haciendo así sí vas a sentir un poquito el pliegue pero es prácticamente normal en los dispositivos en formato flip para este todavía 2024 siguiendo con este análisis uno de los puntos que sí tienes que tomar en cuenta y que siendo muy curioso posiblemente ni lo llegas a notar cuando tú abres el dispositivo ni idea porque estás en el exterior ocupándolo tal cual pero en lugares cerrados o si te pones a analizar bien el dispositivo a la hora que tú haces el pliegue en el dispositivo hay como un sonidito que se genera a través de la bisagra no sé si sea por el dispositivo que yo tengo en mano o excita realmente en todos los dispositivos de Nubia tal cual de este formato pero si le haces así se llega a escuchar como un ii ii muy suavecito posiblemente incluso ni lo va a detectar incluso el micrófono pero bueno existe ese sonido en el pliegue con respecto a la experiencia en el tema de jugabilidad en el dispositivo contamos con el procesador Qualcomm Snapdragon 7 de primera generación se acompaña de 20 GB en RAM 8 de manera física y 12 de manera virtual con un espacio de almacenamiento de 256 GB no se puede ampliar como tal el dispositivo en la experiencia en el apartado de gaming es bueno puedes correr en gráficos altos los juegos siempre y cuando tomando en cuenta que si existe calentamiento al ser un procesador de la casa de Qualcomm si vas a tener calentamiento a la hora de estar jugando periodos largos en el dispositivo si se llega a calentar el calentamiento existe principalmente en la parte de la cámara como en esta zona porque aquí es donde se encuentra en la parte interna el procesador y también en la parte de los joystick en caso cuando estés jugando de esta manera si hay calentamiento en el dispositivo te soy muy honesto hay calentamiento como tal si juegas siempre en gráficos altos o tomando referencia en títulos que existan gráficos demandantes juegos ocasionales no va a haber ese calentamiento para las aplicaciones del día a día Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Snapchat, Whatsapp y todo ello realmente el desempeño es moderado es bastante bueno al ser un equipo prácticamente plegable pues el tema de la batería es un tema pues digamos que te va a rendir justo para el día al tener una batería de 4300 mAh pues prácticamente si va a ser un poquito más corta el plazo de tiempo de vida del dispositivo con respecto al del día ¿por qué? porque prácticamente al ser un equipo pues plegable pues como dado digamos en celdas el dispositivo o la batería pues si el rendimiento de la autonomía va a ser menor así que tomar en cuenta también ese punto tenemos carga rápida de 33 watts de potencia que me hubiera gustado que implementara un poquito de carga mucho más rápida como te lo estuve diciendo en el transcurso del video contamos con un formato circular donde implementa una pantalla pero también las cámaras lente principal 50 megapíxeles y tenemos otro lente de 2 megapíxeles para fotografía retrato que son tal cual los únicos que posee en la parte exterior que ahorita te voy a compartir los resultados de fotografía en alta resolución para que veas y juzgues como tal el procesamiento de la imagen y la calidad que emite este dispositivo pero en caso que quieras tomarte una selfie con el dispositivo abierto pues prácticamente también tenemos una cámara aquí interna de 16 megapíxeles pero siendo muy honesto puedes utilizar mejor las de 50 megapíxeles para tomarte una selfie de esta manera a mi punto personal lo veo mucho mejor aprovechar el sensor principal que es lo que busca los dispositivos tal cual para tomarte una fotografía así y sacarte el mayor detalle prácticamente pues lo podemos hacer de esta manera ok me acomodo aquí está y automáticamente también puedo ver desde aquí cómo va a salir la fotografía así que bastante bien en el dispositivo la verdad una propuesta muy buena para selfies también así que bueno amigos debo decirte como conclusión como tal es un equipo con un precio bastante bueno te soy honesto 13,999 pesos micanos es la mejor alternativa en un equipo plegable o que se dobla a la mitad como precio oficial el de lanzamiento sin tomar en cuenta que el equipo todavía puede bajar en un futuro así que si quieres un smartphone con buena pantalla porque si la tiene es buenísima es buen punto si quieres una pantalla externa para recibir notificaciones para accionar algún ajuste como la cámara y aprovechar todo el sensor de la cámara en este dispositivo para tomarte selfies también es bastante bueno con el tema del rendimiento en general es bueno omitiendo también el tema del calentamiento así que bueno amigos ya no hay más que decir espero que te haya gustado este video recuerda poniéndonos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima chau 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 chau